La magia de la Navidad llegó a Comercial Dianita. Tenemos todo en adornos para su nacimiento y aquellos detalles que hacen de su hogar un lugar especial en esta fecha. Y para alegrar el corazón de los consentidos del hogar, contamos con una gran variedad de juguetes para niños de todas las edades. Tenemos volquetas grandes y pequeñas, carros y juguetes a control remoto. Y para las princesas de la casa, tenemos muñecas Chichobeco, la travelina 2016, Frosty, las muñecas que cantan. Y también las muñecas que rezan. Y todas, todas las muñecas que soñaste. Venga y separe ya su regalo mediante el plan acumulativo y aproveche por temporada navideña increíbles ofertas del 30 y 40% de descuento en juguetería seleccionada. Calidad, variedad y los regalos más bonitos, usted los encuentra en un solo lugar, en Comercial Dianita. Comercial Dianita les desea paz, unidad y ventura en esta Navidad y un próspero año 2017. Comercial Dianita, en pleno centro de la ciudad.